Vienes a mi blog, quieres hablar del padrino Déjame un comentario, suscríbete O al menos, déjame un like Así es, hoy aquí en la sala de cine hablamos de una de las mejores películas de la historia Estamos hablando del padrino Hola, ¿cómo están amigos de sala de cine? Mi nombre es Iván Montesino Y sí, el día de hoy vamos a platicar acerca de una de las grandes películas que ha sido por supuesto El Padrino, dirigida por Francis Ford Coppola Y bueno, esto a razón de que hace unos cuantos días, por ahí un cuate de otro videoblog muy bueno Que se llama La Taza, aquí le agradezco Me invitará a participar de este challenge o este reto De hablar de 10 películas que te marcaron en algún momento en tu vida Y vamos a comenzar con una de las grandes favoritas de este blog Y por supuesto de millones de personas en el mundo Que es esta cinta que dirigía en 1972 el señor Francis Ford Coppola Que hay que ponernos un poco en contexto Francis venía de dirigir películas de serie B, películas de terror Había comenzado en los años 60 haciendo incluso películas más bien eróticas Como en otro rubro Pero para cuando llegan los 70's de pronto se dan cuenta del gran talento que tiene este señor Y le invitan a participar de este proyecto Que es llevar a la pantalla grande una novela que recién había salido Que era la novela de El Padrino de Mario Puso Había salido por ahí del 69, estamos en el 71 apenas dos años después Y los estudios consideraban que era material extraordinario para hacer una película A pesar de que el propio Mario Puso decía Yo creo que no es tan buena novela Y la hice solamente para sacar dinero Y por supuesto la historia nos iba a contar sobre la familia Corleone En los años 40, 50 principalmente que es donde ocurren las cosas Junto con unos flashbacks que veríamos más bien en El Padrino 2 Acerca de como este señor Vito Corleone Llegó a la cima de los mafiosos de aquel entonces Y se puso muy en boga entonces hablar del crimen y de los gangsters Que era un tema si recurrente Sobre todo en aquellos años 40 Por ejemplo se hicieron muchas cintas 30 y 40 sobre el cine negro Que hablaba pues de ciertos criminales Como el halcón maltezo Es un buen ejemplo Y por supuesto la primera versión de cara cortada Que nos mostraban la crueldad La violencia de pues este grupo de criminales Conocido como la mafia Que eran italoamericanos o italianos Que habían llegado a los Estados Unidos Y que comenzaban a formar estas bandas criminales Francis Ford Coppola invertiría únicamente 6 millones de dólares En esta cinta Pero además invertiría muchísimo de su esfuerzo Primero porque el estudio no confiaba por completo en él A la semana de que habían comenzado el rodaje Seguían habiendo muchas dudas Particularmente porque creían que Francis no iba a ser capaz De retratar la crudeza y la violencia Que ellos querían para llamar la atención de las masas Él les mostraría esta escena En donde Michael Corleone El hijo de Vito Pues protagonizaba su primer asesinato Y al ver la escena dijeron Ok, te la compramos Va, sigue adelante Además de este problema Por supuesto lo tuvo con el casting Ya que de pronto Cuando el hijo Quiero a Marlon Brando en el papel principal Dijeron demonios Marlon Brando era ya muy conocido Porque era una de las grandes estrellas de Hollywood Era un hombre ya entrado en años Pero que tenía toda una tremenda trayectoria Con películas como Nido de Ratas Un tramite llamado Deseo Viva Zapata Etcétera, etcétera Pero era un hombre muy conflictivo Y pensaron que no iba a ser sencillo Para el estudio lidiar con él Sin embargo Francis los convencería También de llevar A quien es finalmente El alma de la película Por supuesto es Vito Corleone Marlon Brando Pero la fuerza, el espíritu Estaría en Michael Corleone Que sería interpretado por Apachino En quien tampoco confiaban Porque decían Este cuate está un poco más grande De lo que debería Viene de teatro No lo conocemos No es taquillero Y sinceramente creemos Que no va a dar el ancho Obviamente esta lucha que tuvo Francis Para convencerlos a todos Redundó en que la película Recaudara más de 250 millones de dólares De aquellos años Cuando solamente había invertido 6 millones de dólares Es decir Terminó siendo una obra completa Que además se llevaría Su buena cantidad de Óscares En particular para Marlon Brando Quien diría Yo no lo quiero Mandaría ¿Se acuerdan de esta anécdota? A una mujer Nativa americana Pues para decir Yo no acepto este premio Porque esta sociedad Se ha encargado De destrozar Y de acabar Con toda mi cultura Y Marlon Brando Pues era una manera En la cual Seguía apoyando Esta causa Pero vayamos Directamente a la película Y que es lo que la hace Tan maravillosa Y tan grande Por supuesto Desde la escena primera En donde vemos Este largo Close up Mientras un tipo Le empieza a decir Al padrino Cuáles fueron las causas Que lo están llevando A interrumpirle En la boda de su hija Que es como va a comenzar La película Y un Vito Corleone Callado Que vemos de espaldas Las sombras La fotografía Y la música Ya nos auguraban Una enorme película El encargado De esta fotografía De claroscuros Muy profundos Muy marcados Casi como una pintura Realizada por Caravaggio O Delacroix Es decir Con unos rasgos de luz Muy marcados En unas zonas Mientras todo lo demás Está cubierto de sombras Sería Gordon Willis Que pues ya tenía Una buena trayectoria En el cine Y que con esto Realmente la rompería Porque ayudaría A la narrativa De lo que significaba Esta historia Y en la historia Estábamos hablando Por supuesto Decíamos De este momento álgido En el que El padrino Ha llegado a la cima Y están todos Los demás grupos criminales Tratando de arrebatarle El control De las cinco familias Más importantes De Nueva York Y vamos a ver Cómo tiene que ir Cediendo el poder Obviamente A su primogénito Que es Sonny Un tipo Temperamental Profundamente complejo Como James Can Un tipo muy macho Mientras que El más pequeño De la familia Regresa De la guerra De la segunda guerra mundial Que es interpretado Por Al Pacino Marco El Corleone Que intenta permanecer Alejado de los problemas De la familia Hasta que Estas disputas Estas situaciones Lo van a llevar A tener que involucrarse Y convertirse En el nuevo padrino Junto con Marlon Brando Y Al Pacino Estaría Sonny Como James Can Tendríamos a Robert Duval Como Tom Hagen Este operador De la familia El personaje maravilloso Que hace Diane Keaton Como primero la novia Y después la esposa Esta mujer Que representa La inocencia Que se ve de pronto Envuelta En esta vorágine De violencia Y uno de los grandes Actores de su época Un hombre que se fue Muy rápido Como lo era John Cassall En el papel De Fredo Corleone El hijo intermedio El hijo mediano De la familia Corleone Que termina siendo Y sobre todo En la segunda parte De la cinta Traidora Pero que va a ser Una actuación Realmente soberbia Uno de los grandes Grandes actores Que ha dado Hollywood Y que desafortunadamente Decíamos Se fue muy pronto Después tendría Otra gran actuación Junto con Al Pacino En Tarde de Perros Pero aquí En el padrino Haría un gran papel Más en la segunda parte Que en la primera parte El guión de la cinta En el cual participaría Francis Ford Coppola Junto con Mario Puzo Sería otro De los grandes aciertos Saber adaptar Una novela De 447 páginas A esta cinta Que sin duda Terminaría siendo También bastante larga 171 minutos No fue cosa fácil Pero supieron escarbar Dentro del libro Para leer entre líneas Para leer entre líneas Vaya Desmenuzar muy bien La novela Para quitar Aquella paja Que no servía Porque hay un montón De historias alternas A la de la familia Corleone Para dejar algunos detalles Que son importantes Hay ahí por ejemplo Un personaje Que es un gran cantante De la época Que muchos dicen Es una referencia A Frank Sinatra Quien era un tipo Que estaba involucrado Dicen Con la mafia Y que recibía favores También por parte De la familia Pero ellos se centrarían Muy bien E irían poniendo Estas historias alternas De Fontana De Barcini De todos los demás Personajes Para enfocarse Única y exclusivamente En la parte importante Y la parte medular De la familia Corleone Y este nacimiento De un nuevo padrino La verdad Es que la cinta No tiene pierna En ese sentido Además Comienza con una fiesta Que es una boda La boda de la hija Del señor Pito Corleone En donde está Mientras ella se casa Mientras todos están En la fiesta Vemos a senadores Vemos a políticos Que están involucrados Con la mafia Mientras él Sigue despachando Y resolviendo asuntos Que son importantes Para la familia Y terminaría Con una de las escenas Más impresionantes Que se han filmado En la historia De la cinematografía Que es esta grandiosa escena Del bautizo Del hijo Precisamente De quien se estaba Cazando al principio De la película Y que vamos a encontrarnos En ese momento Con un Michael Corleone Que ha llegado Hasta la cima Y que decide Y que decide resolver El asunto De una vez por todas Con una masacre Que va ocurriendo Al mismo tiempo Que el padre Va recitando El padre nuestro Y dando Todo este alegato En donde le comenta O le dice A Michael Renuncias a Satanás Y él dice Si lo renuncio Mientras vemos Como todos sus sicarios Están acabando Con el resto De las familias Es impresionante El Padrino Es una película Que vaya Si no la han visto Que no creo Que si están viendo Este review No la hayan visto Vale la pena Que le dediquen Esas prácticamente Tres horas Porque se van a Topar de frente Con uno de los grandes Ejercicios cinematográficos De toda la historia Y si ya la hemos visto Si ya la han visto Les recomiendo Que la vuelvan a disfrutar Una y otra vez Con cada uno De los aspectos La dirección De los actores El montaje De la cámara La fotografía Por supuesto La música de Nino Rota Que es increíblemente Emblemática Y que nos va A de verdad Mostrar De donde nace Mucho De lo que ahora Vemos este Asunto De hablar De los criminales Pero bien hecho Es decir Contándonos Exactamente Los claroscuros De los personajes Cada uno De estos elementos Realmente nos va A permitir Disfrutar De una obra Maestra Y a quienes Amamos el cine O desean Hacer cine Les va a enseñar Mucho De como ir Construyendo una historia Y como ir Tejiéndola Desde los cortes De edición La tensión Que se crea Las escenas De violencia Y por supuesto Insisto La dirección De los actores Que es fundamental No tiene Pierde Disfrutar Además de Marlon Brando Y de Al Pacino En un gran duelo De actuaciones Porque además Durante la película Vamos a ver Como decíamos Al inicio Un Vito Corleone Que es poderoso Que está en su mayor momento Pero que Empieza a enfrentarse A todos estos Enemigos Que van Acabando con su familia Acabándolo con el mismo Y lo vamos a terminar Descubriendo Al final de su vida Convirtiéndose nuevamente En un niño Como aquel niño Que llegó En un barco A los Estados Unidos Que será la historia Que veremos En la segunda parte De la película Que es interpretado Por Robert De Niro Otra de las grandes películas De la historia de cine Que platicaremos En otra ocasión Porque nos vamos a centrar Hoy únicamente En El Padrino 1 El Padrino 3 La verdad es que Quedó mucho a deber Pero El Padrino 2 Es definitivamente La mejor secuela Que se ha hecho jamás En donde decíamos Vamos a ver A un Robert De Niro Interpretando a un Vito Corleone Mostrándonos como Este hombre Tratando de sobrevivir En los barrios bajos De Nueva York Va a terminar Por convertirse En este gran Vito Corleone Que decíamos Acabaría siendo Un niño frágil Jugando ahí Con su nieto Y tenía una muerte Pacífica A pesar de toda la violencia Que generó a su alrededor Durante muchos años Una extraordinaria visión De como se generó Este mundo de la mafia Cuando tuve la oportunidad De visitar El Museo de la Mafia En Las Vegas Es muy fuerte Reconocer estos aromas Estos olores Esta sensación De oscuridad Que la mafia emana También es muy interesante Verlo a la postre Como estas escenas De violencia Y estas familias Incluso A pesar de todo Lo malo Que hacían No llegaban a los grados Que de pronto vemos Ahora en la modernidad De violencia En la vida real Además Total y absolutamente Desgarradora Para la humanidad De verdad Vean El Padrino Veanla con los ojos Muy abiertos Y descubran todos Y cada uno De los secretos Que tiene Todavía escondidos En todas las capas Que creó El señor Francis Ford Coppola Un director Que en ese entonces Tenía solo 30 años Y que logró Ganarse un lugar Impresionante En la historia Del cine Muchísimas gracias Por habernos visto El día de hoy Gracias a La Taza Por invitarnos A estas 10 películas Vamos a ir Buscando los tiempos Y momentos Para platicarles De estos clásicos Lo hemos hecho En algunos otros reviews Hemos platicado De películas De Martin Scorsese O de David Fincher Etcétera Pero vamos ahora Si a ponerle Como orden A este asunto Y ir mostrando Cada una de estas 10 películas Y platicando con ustedes Algunos datos Que puedan resultar Curiosos o interesantes Y ojalá En la conversación Si ustedes Vieron El Padrino Nos platiquen Que fue Lo que más les emocionó De esta impresionante historia Muchísimas gracias Por vernos el día de hoy Mi nombre es Iba Montesino Ahí están nuestras redes sociales Si les gustó esto Regálenos un like Suscríbanse O comenten con nosotros Muchas gracias por vernos Bye Chau